Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este es tu amigo Tony Miskatonic y el tema de hoy es... El Príncipe Andrés El ex financiero convicto Jeffrey Epstein llamó al Príncipe Andrés un idiota a sus espaldas, pero estaba ansioso por explotar el estatus del duque para su propio beneficio financiero. Eso afirmó la biógrafa real Tina Brown. Tina Brown, quien fue editora en jefe de la revista Vanity Fair en la década de los noventas y pasó a editar el Daily Beast hasta 2013, escribe en su próximo libro llamado The Palace Papers o Los Documentos del Palacio que Epstein se jactaba de usar al Príncipe Andrés por sus conexiones para negociar sus propios tratos extranjeros turbios. En un extracto de su libro compartido con el diario The Telegraph, Brown recordó cómo Epstein sintió que un miembro de la realeza, incluso si está contaminado, siempre es un potente imán en el extranjero, y dijo que Andrés era útil. Ella afirmó que, a cambio, Epstein hizo que el sexoso Andrés sintiera que había llegado a las grandes ligas. En privado, Epstein le decía a la gente que Andrés era un idiota, pero para él un idiota útil. Un alto miembro de la realeza, incluso si está contaminado, siempre es un potente imán en el extranjero. Eso escribe Tina en el libro. Afirmó que Epstein llevaría a Andrés a reunirse con gobiernos en mercados extranjeros oscuros, que no podían negarse a verlo porque era miembro de la realeza, y él lo acompañaría como asesor de inversiones, entre comillas, de su alteza real. Y luego negociaba tratos para su beneficio personal. Brown dijo que Epstein sabía qué botones presionar para atrapar al príncipe Andrés, quien se sentía herido por ser desplazado por el príncipe Carlos, y confió en su madre para financiar su estilo de vida. La autora y periodista también afirmó que Epstein hizo que Andrés se sintiera importante gracias a los tratos, las chicas, el avión, el brillante mundo de Nueva York, donde no se lo veía como un hombre adulto que todavía dependía del dinero de su madre. Brown describió a Andrés como un adolescente obsesionado con el sexo, y afirmó que una fuente le dijo que el duque de York disgustó a la esposa del embajador de Estados Unidos en el Reino Unido, Walter Annenberg, cuando pasó dos días viendo pornografía en cable mientras visitaba su propiedad en California en 1993. Epstein fue arrestado por cargos de tráfico sexual en julio de 2019 y se quitó la vida en prisión un mes después. Y cambiando de tema, el juicio por difamación de 100 millones de dólares de Johnny Depp contra su exesposa Amber Heard comenzó el día de ayer en Fairfax, Virginia, con la selección del jurado. Los dos actores fueron llevados al juzgado en secreto después de que la jueza Penny Ascarate ordenara a los agentes que impidieran que el proceso se convirtiera en un circo mediático. Ninguno de los dos fue visto hasta que aparecieron en un video interno sentados en lados opuestos de la sala del tribunal, Depp de 58 años con un traje gris y Amber de 35 con una chaqueta negra y una blusa blanca. La jueza también emitió una orden prohibiendo a cualquiera de las partes dar autógrafos o fraternizar con los fans. La jueza Ascarate comenzó interrogando al grupo de 60 posibles miembros del jurado sobre lo que sabían del rencoroso caso de difamación de tres años. Necesitamos averiguar lo que saben y si pueden ser un jurado justo e imparcial, dijo en la audiencia que fue cerrada al público. Lo que escuchen sobre este caso debe limitarse a lo que escuchen dentro de las cuatro paredes de esta sala del tribunal. La mayoría de los posibles miembros del jurado dijeron que habían escuchado fragmentos sobre el caso, visto fotos o leído algunos artículos, pero todos dijeron que podían mantener la mente abierta. Un hombre le dijo a la corte que estaba familiarizado con Depp pero que nunca había oído hablar de Amber Heard. Cuando se le preguntó si era fanático de Depp, se rió y respondió, en realidad no, he visto sus películas. Otro posible miembro del jurado leyó en voz alta un mensaje de texto que su esposa le había enviado esa mañana. Amber es psicótica, Johnny fue engañado, nadie presta atención al abuso conyugal cuando el esposo es la víctima, jajajaja, decía el mensaje entre risas. El mensaje creó un rugido de aprobación de docenas de fanáticos de Depp que habían aparecido horas antes para conseguir un lugar en la sala, enpequeñeciendo al puñado de reporteros. Cuando se le preguntó al hombre si podía dejar de lado las opiniones de su esposa, dijo que podía y bromeó diciendo, ella tiende a exagerar. Los fanáticos comenzaron a reunirse afuera del juzgado a las 5 am, la mayoría estaban allí para mostrar su apoyo a Depp. Y cambiando de tema, según los informes, la ex princesa Mako de Japón ahora es voluntaria no remunerada en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, después de renunciar a sus títulos y un pago de $1.300.000 para casarse con su novio de la universidad, Plebeyo. Mako Komuro, de 30 años, está trabajando en la colección de arte asiático del icónico museo, ayudando a armar una exhibición de pinturas inspiradas en la vida de un monje del siglo XIII que introdujo el budismo en Japón, esto de acuerdo al diario Japan Times. El museo del Upper East Side se encuentra a 10 minutos en automóvil del lujoso apartamento de una habitación en Hell's Kitchen que comparte con su esposo y aspirante a abogado, Keiko Komuro, de 30 años. La pareja estuvo comprometida durante 8 años antes de casarse en octubre pasado en una pequeña ceremonia civil en Tokio. Debido a que solo los miembros masculinos de la familia imperial japonesa pueden casarse con personas que no pertenecen a la realeza, la decisión de Mako de casarse por amor significa que ya no se le considera una princesa y que los futuros hijos no estarán en la línea de sucesión del emperador. Mako y Kei se conocieron en 2013, cuando ambos estudiaban en la Universidad Cristiana Internacional en las afueras de Tokio, donde ella estudiaba arte y herencia cultural. Luego pasó a trabajar como investigadora especial en el Museo de la Universidad de Tokio. También estudió Historia del Arte en la Universidad de Edimburgo en Escocia y obtuvo una maestría en estudios de museos y ferias de arte en la Universidad de Leicester en Inglaterra en 2016. Una ex colaboradora del Museo Metropolitano de Nueva York opinó acerca de su nuevo trabajo. Ella está calificada y probablemente esté manipulando piezas de la colección. En general, es un trabajo que requiere mucha preparación y, a menudo, significa pasar mucho tiempo en la biblioteca. Mako es la hija del príncipe heredero Fumihito y sobrina del emperador japonés reinante Naruto. Y cambiando de tema, hablemos acerca de un libro acerca de Isabel II. Así es mis estrellas, la reina ha dado luz verde a un libro de su estilista de confianza que profundizará en cómo su majestad afrontó la muerte del príncipe Felipe y los confinamientos por el coronavirus. Angela Kelly ha pasado casi 30 años como estilista y asesora de confianza de la reina y estuvo entre el círculo íntimo que pasó gran parte de la cuarentena con su majestad y el duque de Edimburgo en el castillo de Windsor. La mano derecha de la reina está lista para revelar detalles de cómo la Casa Real ayudó a mantener a su majestad a salvo durante la cuarentena, en una edición revisada de su libro The Other Side of the Coin, The Queen, The Dresser and the Wardrobe, que en español sería algo así como el otro lado de la moneda, la reina, la estilista y el guardarropa, el cual ha sido aprobado por su majestad, Kelly ofrecerá su relato personal de cómo la reina superó los problemas de la pandemia y lidió con el funeral del duque de Edimburgo. En una de las anécdotas alegres ella revela que la llamaron para cortar el cabello de la reina cuando no se podía seguir el protocolo habitual. Cuenta la historia de las personas que atendían a la reina durante la cuarentena, así como los extremos a los que llegaron Angela y la Casa Real para garantizar la seguridad de la monarca. Angela Kelly, quien es tres veces divorciada e hija de un conductor de grúa católico de Liverpool, ha pasado los últimos 20 años forjando con la reina una relación intrigantemente cercana. La influencia de la estilista ahora se extiende a los miembros de la realeza más jóvenes, con el príncipe George bautizado con una túnica larga hecha por la señorita Kelly, quien aprendió a coser con su madre y su tía. Es tan cercana a la monarca que ha escrito dos libros con la aprobación de la reina y vive en una casa prestada por la reina en los terrenos del castillo de Windsor. La reina ha sido vista con ella tomando el té. La señora Kelly rara vez da entrevistas, pero una vez reveló, somos dos mujeres típicas, hablamos de ropa, maquillaje, joyas. Kelly recibió la bendición de la reina para publicar la primera edición del libro The Other Side of the Coin, The Queen, The Dresser, and The Wardrobe en 2019. Se despide tu amigo Tony Miskatonic y te deseo un buen día.